Iberia Express es ya una realidad. Su nacimiento, no exento de complicaciones, ha despertado hoy gran expectación mediática. La filial de bajo coste de Iberia comienza a operar con cuatro aviones Airbus A320, a los que se irán uniendo otros diez hasta final de año. Para el consejero delegado de la matriz, Rafael Sánchez Lozano, Iberia Express será una historia de éxito que hará rentable el deficitario mercado de corto y medio recorrido del grupo. Y un corto radio que necesitamos porque el 70% de todos los tráficos de largo radio que pasan por Madrid a través de Iberia es tráfico de conexión, que tenemos que llevarlo a algún sitio. Luego esta es una pieza para nosotros absolutamente necesaria en la estrategia de grupo. Y en opinión de Luis Gallego, consejero delegado de la nueva aerolínea, ésta tendrá lo mejor de su matriz y atributos asociados al concepto express. Prevé transportar dos millones y medio de pasajeros este año. El día de su inauguración, este domingo, volará ya a cuatro destinos, Palma, Alicante, Málaga y Sevilla. La campaña de promoción incluye ofertas hasta final de verano de 25 euros para vuelos a la península y Baleares, 45 a Canarias y 59 a destinos europeos. Los billetes se pondrán a la venta la próxima semana antes la página web de Iberia Express no estará operativa y la venta durará cinco días.